¿Estás en duelo por la ruptura de una relación amorosa? ¿No encuentras paz y sientes que te arde el alma? En instante, tengo un amuleto para tranquilizarte. Además, las personas que pertenecen a un signo en especial del zodíaco sufrirán un bajón anímico que puede afectarles en su salud. El signo será... Y esta es la sugerencia astrológica del día. La luna de Géminis te pone un poco ansioso y tienes un presentimiento de que alguien no está siendo completamente honesto contigo. Tu intuición te hará ver que ese amigo o ese familiar puede ser un doble cara. Te preocupa decidir entre la realidad actual o quedarte con el concepto que tenías de esa persona. No te angusties. Dale tiempo al tiempo y encuentra la recuperación física y espiritual repitiendo conmigo el decreto del día. Recibo la sanación a todos mis dolores físicos, mentales y espirituales. Ahora sí, vamos con el horóscopo. Aries, Plutón te sonríe y te da un momento de proyección y oportunidades para avanzar en el terreno profesional. Tu situación laboral podría cambiar de forma muy positiva y sobre todo estabilizarse. Cambia tus pensamientos y cambiarás tu destino. Tauro, Júpiter, renueva la determinación, el arrojo, la osadía. Por fin, te ves más cerca de tus objetivos. Redoble tus esfuerzos. Verás que no serán en vano. Da gracias al universo por cada lección que te ha permitido seguir creciendo y aprendiendo. Géminis, el sol te baña con una fuerza interior para cambiar tu estado de salud. No te lamentes. Ya caíste en la enfermedad, no te preocupes. Da la bienvenida a tu nuevo tiempo. Haz ejercicio, retoma tu energía, inicia lentamente. Esto a veces simplemente empieza con una caminata. Porque todo viaje comienza con el primer paso. Cáncer. Mercurio, el planeta de la comunicación, de que hablamos y hablamos y hablamos, pide que platiques con tu pareja a propósito. Será una sesión muy fluida y tendrán una gran conexión, una muy especial. Invítala a salir. Diviértanse. Como no lo hacen hace mucho y verán grandes cambios. Vivir en pareja es un aprendizaje constante. Leo, el universo te dice que le bajes dos rayitas a tu ego. Muéstrale humildad y que tratarás de arreglártelas tú solo. Pide ayuda a algún maestro, jefe o alguien más experimentado que tú. Porque si tu ego fuera enfermedad, probablemente estarías en terapia intensiva. Virgo, Venus te brinda un excelente día para las cuestiones económicas. Igual, no te puede conseguir dinero, pero con cuidado. Porque con la misma facilidad que lo consigues, es con la misma que te lo vas a gastar. Agradece, porque a pesar de no tener mucho, lo tienes todo. Libra, tu casa de la salud se ve afectada por ese bajón anímico por el cual has estado atravesando. No dejes que afecte tu salud. Trata de estabilizarla por medio de la herbolaria. Algún tecito, una infusión, perejil, menta. Toma un baño caliente con estas hierbas, inclusive. Eso te va a hacer bien. Escorpio, Venus, el planeta del amor, en este momento, te beneficia con la facilidad de establecer y construir vínculos afectivos en un periodo de esplendor que te permite concretar tus sueños en planos amorosos. Tu relación de pareja llega a un siguiente nivel. Sagitario, es probable que atravieses un periodo de crisis global. Aprovecha este tránsito para redefinir tu posición ante la empresa y tu actitud ante los retos que se te van presentando. Es más importante la actitud que la aptitud. Capricornio, últimamente te ha costado trabajo concentrarte en tus gastos cotidianos y es importante que lo hagas. Esta situación se normaliza gracias a que Venus estabiliza tu casa de las finanzas. Escribe tus ingresos y egresos en una libreta y consúltala cuando sea necesario. Acuario, Neptuno te desafía a que encuentres el equilibrio entre tu cuerpo, tu mente y tus emociones. Intenta encontrar este alivio a tus malestares por medio de la medicina alternativa a la psicología y una buena alimentación. Un cuerpo sano es un resultado de una mente sana. Pisces, Marte y su influencia para buscar un look más fresco, más atractivo, más poderoso, para gustarle a tu pareja. No busques complacer a los demás. No busques, necesitas gustarte tú. Eso te ayudará a proyectar esta seguridad, belleza y esplendor. La belleza exterior atrae al interior en la vida. Hasta aquí el horóscopo y deseo que Dios y la Virgen bendigan tu camino. Y hagas lo que hagas, hazlo con ello. Has intentado vender tu casa y por alguna razón no lo has conseguido. Prepárate, porque aquí tengo para ti el ritual que hará que esta casa se venda rápidamente. Vamos a necesitar por este ritual flores amarillas, una vela verde, un plumón amarillo o dorado, una hoja blanca. Y por favor, mantén a mano tu campana. Vas a tomar tu hoja blanca con tu plumón dorado. Vas a hacer tu petición en la hoja blanca. Pero antes de empezar a escribir tu petición, quiero que empieces dando gracias a esta casa por habernos tenido, habernos acogido con amor durante este tiempo que estuvimos aquí. Y estamos listos para entregar esta casa a la persona que le corresponde por derecho divino. Así es, estamos listos para entregar esta casa a la persona que le corresponde por derecho divino. Quiero que esta casa se venda por el tal precio, tal, tal, tal. Bien. Ya escribiste tu petición, la vas a poner bajo tu vela verde. Vamos a encender nuestra vela verde. Muy bien. De esta manera tu vela verde ya está debajo de tu petición, ya tienes tus flores amarillas y absolutamente todo. Yo deseo que con este ritual consigas vender esa casa y tener éxito. ¿Por qué tú no escoges a los amuletos y los amuletos te escogen a ti? Esto es El Poder de los Amuletos. Comenzamos. Hola, príncipe. Soy Pamela. Desde que salí de la universidad he soñado con tener mi propio negocio. Además de que soy estilista y sueño con mi propio salón de belleza. Quiero ver si tú tendrás algún amuleto que me ayude para lograr mi sueño, príncipe. Te recomiendo un dije en forma de pez. Este animal es representativo de la religión cristiana, que aunque no permite símbolos para adorar deidades, se usaba para identificarse entre ellos. El pez es una representación del pescador que te ayudará en tu negocio. Jesucristo lo llamaban el pescador de almas. Bien. Hola, príncipe. Acabo de terminar con mi novio y estoy muy triste y no sé qué hacer. ¿Hay algún amuleto que me puedas dar para salir de esta depresión o algo? Las recomendaciones para ti son El Safiro. Es una piedra con la capacidad de reducir las fuerzas espirituales negativas. Con potencia, conocimiento, sabiduría te ayuda a estructurar tus pensamientos, absorbiendo todo lo negativo. Tranquilidad ante la angustia y superar los obstáculos. Si tú tienes una duda y quieres invocar el poder de los amuletos, quiero que inmediatamente nos contactes a través de las redes sociales. Les soy Abundancia. Continuamos. Mañana en Soy Abundancia consultaremos el tarot para saber qué le tiene el destino al cantante español Miguel Bosé. ¿Qué tan cercana a la verdad será su bioserie? ¿En qué terminará el juicio legal que tiene con su expareja luego de 26 años de relación? Es cierto que tiene un carácter agrio y difícil. Mañana lo sabremos. Hemos llegado al final de este programa. Me despido, no sin antes recordarles el decreto del día. Recibo la sanación a todos mis dolores físicos, mentales y espirituales. Mañana seguimos avanzando hacia la espiritualidad. Porque soy tu guía. Soy el príncipe de los sueños. Soy Abundancia. Yo soy Abundancia. Noıyla el yeah estar en el futuro. Yo soy el príncipe de los sueños. Hola. ¿Esto hay que salvar esa risa? Gracias por ver el video.